Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea o hacer parte de esta entidad como oficial o suboficial. Para quienes no han resuelto su situación militar y deseen hacerlo en la Fuerza Aérea, deben estar entre 18 y 23 años de edad. Para el caso de oficial y suboficial, los requisitos son diferentes. Bueno, un saludo muy especial para todos los habitantes de Sonson. En este caso, quiero invitar a todos aquellos jóvenes que aún no han definido su situación militar y quieran prestar el servicio militar con la Fuerza Aérea Colombiana. Vamos a estar realizando jornadas de exámenes médicos el próximo mes de abril en el Comando Aéreo de Combate número 5, ubicado en el municipio de Río Negro. Aquellas personas que estén interesadas o que se quieran inscribir o recibir más información, nos pueden escribir a la página web www.incorporacion.mil.co o en la línea WhatsApp 317-364-9685. Para los jóvenes que estén interesados en realizar los exámenes, es importante que tengan presentes las fechas y horarios específicos. Para obtener mayor información, pueden escribir a la línea WhatsApp 317-364-9685. Todos aquellos jóvenes que prestan el servicio militar con la Fuerza Aérea, recordemos que hay dos modalidades. Los jóvenes que son bachilleres solo prestan por un periodo de 12 meses y aquellos jóvenes que no han tenido la posibilidad de terminar su bachillerato, los cuales pues prestarán servicio militar por 18 meses. Para estos jóvenes que no han tenido la posibilidad de graduarse como bachilleres, mientras prestan su servicio militar, tendrán la posibilidad de validar estos cursos que les queden pendientes para obtener su grado de bachiller. Los soldados que prestan o los jóvenes que prestan el servicio militar como soldados de la Fuerza Aérea no van al área de combate. Ellos no patrullan. Ellos están prestando su seguridad en bases de la Fuerza Aérea a lo largo y ancho del territorio nacional. Van a recibir una bonificación mensual, que es el 30% de un salario mínimo legal mensual vigente. Asimismo, este tiempo que dure su servicio militar será contado para su tiempo de pensión. Asimismo, los jóvenes que prestan el servicio militar con la Fuerza Aérea serán eximidos de la inscripción para los cursos de oficiales y suboficiales. Asimismo, se extiende la invitación para las personas que son tecnólogos o profesionales a que se incorporen como oficiales o suboficiales en las escuelas de formación militar que tiene la Fuerza Aérea colombiana, para la cual hay fechas límites de inscripción. Para el servicio militar es durante todo el año. En este momento estamos incorporando el segundo contingente del 2022, el cual se incorporará la última semana de abril. Entonces, durante todo este lapso de tiempo, todos los jóvenes que asistan a los exámenes médicos serán con miras a incorporarse a ese contingente. Y para las inscripciones, para los cursos de oficiales y suboficiales van a estar abiertas hasta el próximo 7 de junio del año 2022. Entonces, todos aquellos jóvenes que estén interesados deben hacer la inscripción antes de esta fecha. Recordemos que para los cursos de oficiales y suboficiales tienen que ser bachilleres o estar cursando grado 11.